Miren que arbolitos, miren que arbolitos, wow, ese voy a decorar el mío, miren ve, miren este arbolito de 1770 a 1779 y acá este tenemos el siguiente de 1780 a 1789, como ven. Perdón, y este de 1790 a 1799, miren que bonito ese, me gustó, y este de 1800 a 1809, este está feo, este no me gustó, tiene muchos tecolotes escondidos, miren ve yo. Y este de 1910 a 1819 y si observan el otro es de 1820 a 1829 y el que está allá es de 1830 a 1839, miren la diferencia. Y así sucesivamente van diferentes, miren, miren. Ese está bonito, un nervito, miren que bonito, miren, miren. Y miren ahí, ¿cómo se llama ese? Como zorra. Nada, pues a zorra, cuerebe. Y tú una zorra más grande, ve. Y ahí está un cuervo, ve, miren, ahí está el cuervito. Esos cuervos son los que le darán de comer a Elías, o sea, yo. Miren, qué bonito. Y estos son los, supuestamente, los árboles que tuvieron. Miren, miren, ahí está la, la tatua de la libertad. Y aquí tenemos a Hugo caminando en caballo. Miren, ahí va con una ametralladora. Y ahí va al par del burro. Miren, 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 miren. El avión, ¿dece hubo el avión? Dios. El avión. Miren, ahí hay un teléfono delante. Dios. Miren, qué bonita. La verdad, están bonitos los árboles, pero mucho le meten cosas. Bueno, hasta aquí lo dejo con estas hermosas imágenes. Para que se deleiten.